Hola amigos, hoy me encuentro en el piso 18 disfrutando de esta maravillosa vista que nos ofrece la piscina del Hotel Cartagena Plata. A esta hora y con el sol radiante, mientras disfruto de la vista, me bronceo un poco, se me antoja un refrescante, delicioso raspado cartagenero, con sabor a cola, mmm, que delito. Si vienes a Cartagena, no hay nada mejor a esta hora que solver con pitillo uno de cola. ¿Qué esperas? Ven y disfruta de esta maravillosa experiencia que solamente la puedes vivir aquí, en tu hotel Cartagena Plata.